Tengo que volver a entrar ahí. Necesito ese camino. Ay Dios mío son. Vale, ahí se va a poner intenso. Si no, no me estarían dando armas y cosas aquí. Ay, cuatro cosas. Vamos hasta el forro de armas. Vamos a ir cuatro. Vamos a probar la magnum. Se supone que ya mejoramos esto. Ah, se viene el agarre de este puto. Ah, sabía yo. Puta madre. Nueva grabación. ¿Qué pedo? ¿Solo era eso? Pues ya. No hay nada arriba. ¿Qué es la grabación? Vamos a ver. ¿Cuál fue la que salió ahorita? ¿Cómo que va a ser? Ahora son como verga. Ven acá. Uy, mátalo, mátalo. Mátalo que muta. ¿Para qué me pondrían tres? Si solamente había uno. No entiendo. Ay, pues la verga. Aquí está tu respuesta. A ver, hijo de la gran verga. Ah, muy lejos. Me hubiera echado por atrás, pero mejor. Pendejo, dejé que me pegara aún. Quería meterlo ahí, pero... Ay, mierda. Me he olvidado matarlo. Ya, mátalo. Ah. A verlo. ¿Cómo entro aquí? Hay que volver atrás. Autorización necesaria. Tengo que volver atrás. Clips random black. Dice... Con las manos XD. No, debe haber otra salida acá aún. Pero por ahí no puede así. Por aquí. No, pero está cerrado ahí. Qué raro aún. ¿Entonces? Tengo que bajar alguna palanca o algo. No entiendo. No, no es eso. Tiene que haber sido alguna de las puertas donde fuimos hace rato. Tiene que haber sido para acá. Algo no vimos. Te dije que algo no habíamos visto, ¿viste? Tiene que haber sido para acá. No, no. No, no. No, no. Tengo el código de cierre. No se afina el segundo de cuento por trabajar en verdadero. ¿Qué pasa? A la herramienta ¿Dónde está el robot? Ahora si van a salir estos y vuelan a verga por ahí No le imaginé ¡Pero de la verga! ¡Pero de la verga! ¿Y el robot? ¿Dónde está? ¡Pero de la verga! ¡Pero de la verga! ¡Pero de la verga! ¡Pero de la verga! Igual no salí bien parado entre comillas ¡Pero de la verga! 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 Vale, tengo bastante Esto es un ensayo Ah, puta madre Ah, puta madre Ah, puta madre Oficial, cierra ¿No se escucha? Ah, puta madre No tengo de balas Tengo varias curaciones, pero no tengo Faltan, tengo curaciones Las balas no tengo Esto es malo Las curaciones con que tengas uno o dos ya estás bien Pero que no tengas este... balas es complicado Qué puta peste, vos Vale, aquí Otra vez lo mismo Ah, no lo empuja, vos No, no lo empuja No, no lo empuja No, no lo empuja Hay un chingo de... Sí, pero te lo dejan en casa de la puta madre, vos Y ahí no te ayudan en nada, vos ¿Qué me sirven? Que estén ahí los ventiladores Si no puedo lanzarlos en casa de la puta madre Ya prácticamente nada Ya prácticamente nada Ya prácticamente nada Aguántame que no tengo... Bueno, esto ni armas tengo No más tengo esas que tengo ahí Por aquí, ¿Dónde? Ay, aquí va a empezar lo bonito Ya me grabaron ahí O sea que aquí va a empezar algo Pero tírame algo, cabrón Depende ¿Quieres largarte de este pedrusco? Hombre, viéndolo así Coser y cantar Tú no mires abajo La verdad Estás hecho una mierda ¿Eso crees? ¿Eh? Y vuelo a mierda Porque alguien olvidó mencionar Que me alzaría mierda Ya te dije que no iba a ser fácil Lo mejor es que lo has logrado Sí, bueno Lo hemos Lo que me da a risa Que él sí se fue por otro camino Y a mí me tocó ir por donde no era el cabrón Ahí lo va a agarrar un bicho Venga Ahora dame la mano Corre, corre, corre ¿Por qué presiente? Me voy a caer, vos Ah, ya sabía yo Y la armadura que encarga ¿Qué pedo? Creo que esas cosas están cambiando Evolucionando Sí, pues yo creo que tenemos que largarnos ¿Qué pasa con el traje? La estación sufrió daños durante la evacuación Hay que acceder al tranvía por la superficie Ven Ponte guapo Vamos a tener que capear esa tormenta Cuando estés listo activaré la esclusa Te digo, bueno Nunca te lo he preguntado ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Te preocupa estar ayudando a huir a un asesino? Bueno, sí Un poco ¿Y qué? Mira ¿Te dio a ti? Saul Sux Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol Saul Sux Dice Buuuh 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 es el mayor el que tiró se rompió el casco ahí soy yo ah que casualidad, se ensartó a esa madre y no se cortó la cabeza ya que pendejo como siempre he perdido casco hecho de nokia xd yo creo ah ya viste si era el malo ah vale me mejoraron el inventario me abrieron mas espacio aquí van a aparecer un montón de cositas venga cristobal gamert dice cuando tiras un nokia al piso no se rompe el nokia, se rompe el piso xd la verdad o puta y ahora ponde no se ve ni mierda vale me viró solo para allá solito me viró para allá ya me compuso hay que ir a la torre de dos de como se llama el de a la verga jacob el traje se queda sin energía hay que ver jajajaja jajajaja Ah, no, 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 no. No, 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 no. El hangar está por ahí, así que, andando. A ti te falta un buen humor XD. Lo siento tanto, Elias. Qué puta, lo mató. ¿Dónde está Elias? Ey, Elias, hágata. Ah, mamá, qué puta, la mató y ella se fue. Mira, qué casualidad, pasó por las rocas, ¿no? Nada más. Qué pendejo. Veo. Se nos fue para el cielo. Se nos fue para el cielo, Elias. Te reneí toro a huevo. Ah, el puta, perdí todas mis armas, Hugo. Tengo que escapar de esta tormenta. Es como un puesto avanzado. Lleva mucho aquí. Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Error. O sea, ¿me la tengo que comprar otra vez o qué pedo? Unidad conectada. No creo, ¿no? Ah, mira, tengo este. Mientos. Pero si nada más tengo eso, pues va a haber que mejorar esto. Yo sigo. No mete el daño del sobrecarga. La pide seis. No, veciento pide, tomadra. Ah, pues nada. Nueva grabación. No te van a mirar. Nada aquí. Acaban de llamarte. La CJU va a abandonar el proyecto de terraformación de Calisto. ¿Y por qué ahora? Tras gastar miles de millones. Nada más tengo esa arma, bojón. No sale más energía. No, tengo el palo de la muerte. Así empecé el juego. Con un palo de la muerte. La CJU cubre todas sus necesidades de inversión. ¿Qué te puedo decir? Saúl Sux. Dice. Tienes la raqueta para matar los mosquitos, jajaja. Algo es. Estos cabrones me dan... Me dan cosas. Que se van a parar los hijos de su puta madre. Ahora no es de trullo, bojón. No quiero sorpresitas, pendeja, bojón. No. Siguen usando el mismo panel, bojón. Ahora que con otro diseño. ¿Qué dijiste, pendejo? Te lo trago, ¿no? No. Y ahí te quedas. Es que era obvio, bojón. Se veía venir, bojón. Saúl Sux. Dice. El sentido arácnido. Es que se veía venir, bojón. De lejos. Era obvio que querían asustar a algunos demás. Pero... Tanto jugar Resident Evil, bojón. Ya te sabes. Ya te sabes los movimientos, pendejo. Es lo único malo de cuando sabes jugar este tipo de juego, más o menos. Si te sacan uno que otro susto. Pero la mayoría de los sustos buenos casi por los enalos esquivados. Cristobal Gamer. Dice. Mejor dicho, el sentido común XD. O sea, es algo lógico a veces. Ay, Dios mío, a ver. Dice. Algo así. Vete a chingar a tu madre. Norman Cannon. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Norman Cannon. Dice. Otro que se va a chingar a su madre. Buenas noches. Saul Sux. Dice. Hola, Canoso. Hola, Norman. Buenas noches. De veras. Cristobal Gamer. Dice. Ah, normal. Ya no me voy a llegar a una zona aquí y a grabo y me voy. Dice. ¿Cómo va el juego, Black? Pues está buenísimo, güey. Ya se nos murió el... El... El amigo, pero ahí vamos. Más bien... El ferro lo mató, güey. El ferras. Aquí se va a ponerme lo guapo, güey. Dios mío, santo. Vale. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ay, te baja la mierda, güey. Dice. Yo pensé que no saldrías de la cárcel. ¿Por qué? No, ya he morido un chingo de veces, güey. ¿Eso te refieres? Sí, ya me han matado un chingo de veces. No, ya me ha matado. Dice. No es tan bellejo, Black Norman. Ahí nada más tengo una carga. a ver si tengo para resetearla porque aquí estos pendejos están a la orden vale punto de guardado ay hijo de la verga se lo estoy diciendo es que están a la vuelta de la orden los hijos de su puta madre parece que les dice sal vale aquí va a venir alguien veo muchas bombas oye a ver si encuentras algo para forzar esta puerta esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de nieve y sé cómo entrar pues debe ser con esto debe ser con las bombas pero ahí vienen ya dónde están ven puerco asqueroso toma ven oye que te haga me 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 Puta madre, me quedé sin balas Ni pedo, órale Ven, hora de partirte Tu madre Te veo Ay, Dios Yo creo que sí Tu madre Tu madre Para hacer un dolor de huevo estos cabrones Puta, es que no tengo la otra arma Lo que lo tenía yo calado en la esquinita Si no Güey, estoy esquivando Toma Vale, ya vi como usar la pistola también ¿Qué hay aquí? Nada Me quiero un código, Dios Debe estar acá Ya está el código Y char, char Entran las tunas que van al garaje Tengo doce balas de mano Pero porque no tengo la otra arma O eso es lo que no entiendo Porque no me la está dando Ay, ya me la dio Ay, ¿cuándo me la viene a dar, weón? No mames Cuando no la necesito, cuando me la da, weón Miren, se pasan de verga Y se ha abierto Pero no se abre ¿Qué pedo? Acá Con una forma de cruzar los tunales No Sí No 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 Si no es una cosa es otra Mejor atención, doctora Klein, en cámara hay como... A ver... Han pasado aproximadamente tres horas Un nuevo tipo de biófago proclive a la combustión espontánea Al principio pensaba que podría ser autóctono Pero la morfología es claramente humana El sujeto tenía un implante modelo 1 Tal vez se trate de algo surgido de Arcas Lo que tengo claro es que Koula ha cambiado Nada ha sido igual desde lo de Europa Trama algo Hay un sujeto de combustión A lo mejor este explota Hay que tener cuidado ¡Suscríbete! No sé, pero seguramente va a ser muy rápido Lo malo es que se puede meter a rastre y puede salir por cualquier lado de abajo Y si puede trepar, ya nos vemos luego Visión de ensayo Tengo que atirar para el frente Me va a pasar otra vez Tengo tres curas, tranquilo Digo, mientras no me agarre Tragando leche no hay problema Ah, este es el que te digo que es explosivo Te decía yo que era explosivo ¿Ya ves? Hay que tener cuidado con ese putón Si agarra explotando te llevo la fregada Aquí no se puede No sé si era el mismo, pero por ahí sé que era el mismo Aguántate tantito, ya ahorita nos vamos Para abajo Dame tantita chance Ya he estado, ya he estado Vamos a revisar aquí El de aquí vino Esto no es para acá Ya no aguanto aparte, tengo que levantarme temprano Yo también tengo que levantarme temprano Así que cálmate Empieza de marica Cálmate No me dio nada Saúl Sux Dice Después te envío la receta médica XD Que cabrón Por allá o por acá Acá hay menos luz Salud Es todo No se puede No se puede por ahí Ya, toma Tranquilo ¿Qué fue eso? Tito de perra Esqueroso, tío Vale, no me deja correr Este no está complicado La verdad Ahora, si me sale con el que me agarra del cuello Y esa madre Alera Ah, te digo, mira Dicho asqueroso De arriba, dice Por este camino Ay, Dios mío Lo bueno es que me quité Ahí se estrelló el pendejo Si compras lavadoras Refrigeradores Estufas Y todeo El fierro Que deben dar Déjale, meto prisa Para que veas Que no Estoy mierda Ay, mierda Ya Podría haberlo volado en pedazos Igual por ahí Había un tanque Este va el tanque Mira Hay que tener cuidado Para donde madre va uno Normal cannon Dice Pega duro la escopeta Saul Suks Dice Come frutas Y verduras Secretaria De la salud De México Come salud Quien sigue Ay, que vine a buscar aquí Aparte de matar A esos dos idiotas Ah, mira Ah, mira Malos Saul Suks Dice Eso Ya, ya Ahorita ya me voy Ya voy Yo voy corriendo Es para acá Ya salimos de aquí Aquí lo vamos a dejar Ahora sí sal Chicos muchas gracias por haber estado aquí Gracias por haber visto El juego Nos vemos en la próxima sesión Muchísimas gracias por acompañarme Yo soy Bill me despido Y nos vemos hasta la próxima Amor y paz